Buenos días. Bueno, como notarán, tengo ya la garganta bastante cerrada. Espero que me aguante la voz para estas dos horas que tendremos. Pero bueno, de cualquier modo, va a ser una sesión un poco menos teórica, como la tuvimos la vez pasada, y vamos a generar algunos espacios de discusión. Así que me van a ayudar ustedes con este tema de la voz, ¿vale? Bueno, muchas gracias primero por contestar la consulta, el breve sondeo que hicimos sobre los temas que platicamos el día de ayer. Y bueno, nada más para tener como preámbulo. Déjenme compartirles mi pantalla. Ok. Esto es como los contenidos que teníamos previstos para estas dos sesiones. La sesión anterior, el día de ayer, vimos un poco el marco conceptual que entendemos por este gran tema, que es el fortalecimiento de la sostenibilidad programática. Y exploramos, ¿no? Tuvimos una primera aproximación a cuáles son aquellas dimensiones que se tendría que considerar en caso de buscar, pues, identificar áreas de oportunidad, pero también cómo ir pensando en recorrer un camino que puede ser, pues, largo, desafiante, ¿no? Que nos lleve a este concepto de sostenibilidad dentro de todos y cada uno de nuestros programas. Y en la medida que esto va sucediendo, también tenga un impacto en la sostenibilidad de nuestra institución. El día de hoy vamos a ir, pues, un poco como aterrizando estas primeras aproximaciones teórico-conceptuales en cómo sería la manera más adecuada, más oportuna de definir un plan de fortalecimiento, ¿ok? Dentro de todas estas dimensiones que implica la sostenibilidad. Y vamos a darnos también la oportunidad en la segunda parte de la sesión para ir bosquejando o acercándoles algunas herramientas, algunos tips para lograr fortalecer nuestra sostenibilidad, particularmente en aquellos elementos que consideramos como pilares o como fundamentos de la sostenibilidad. Porque son ocho dimensiones, difícilmente en una capacitación de cuatro horas vamos a poder abordar todos y cada uno de ellos con la profundidad que merecen, pero al menos tratar de saber cuáles son aquellos dos, tres pilares que son fundamentales para promover la sostenibilidad y sobre ellos acercarles algunos tips o algunas herramientas que podemos ir utilizando para nuestro fortalecimiento, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con un espacio de discusión sobre los resultados que tenemos de nuestro sondeo del día de ayer. Recuerden que les pedimos primero que fuéramos haciendo como un checklist de qué herramientas o instrumentos de gestión teníamos actualmente en nuestros programas o en uno en particular sobre herramientas o instrumentos de gestión que están asociados a cada una de las dimensiones o de los componentes de sostenibilidad. Gestión financiera, gestión organizacional, impacto y evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fuimos haciendo ese ejercicio y con base en ese ejercicio llenamos una breve encuesta que era calificar del 1 al 10 qué tanto consideramos, que tenemos las capacidades suficientes y necesarias dentro de esa dimensión que promueva nuestra sostenibilidad. Los resultados se los voy a presentar ahorita y me gustaría que abriéramos un debate interno que fuéramos compartiendo particularmente dos elementos, ¿no? Uno, pues que estamos viendo de manera individual, ¿no? Digamos como en el análisis propio de lo que yo hice de mi institución y cómo también estamos percibiendo la valoración del grupo y cómo podemos generar algunas reflexiones muy autocríticas sobre lo que vemos ahí. Si se acerca la realidad o puede que estemos subdimensionando o sobredimensionando esta valoración. Y esto lo vamos a hacer a partir de exponer dos elementos. Uno, alguna buena práctica que consideramos. Yo me califique acá porque considero que dentro de esta dimensión nosotros tenemos esto, 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 lo actualizamos en tal ocasión y nos ha funcionado de una manera efectiva, ¿no? Y también aquellos obstáculos que observamos, ¿no? Yo la verdad este punto lo califiqué bajo porque siento que hemos tenido grandes dificultades en A, B, C y D, ¿no? Por ejemplo. No vamos a ir sobre todos porque sería, nos agotaríamos toda la sesión en ello, en esta discusión, pero sí al menos ver el que se calificó más alto o dos de los que se calificaron más altos y el o dos de los que se calificaron más bajos, ¿ok? Para generar como este espacio de compartir experiencias entre el grupo, ¿ok? Bueno, voy a mostrarles en pantalla nuestros resultados. Me frustro un montón no tener la voz que quisiera, el tono de voz para guiar esta charla, pero bueno, ahí voy haciendo el esfuerzo. Bueno, vamos a ver, ¿ok? Tenemos las ocho dimensiones de la sostenibilidad programática, gestión financiera, tenemos un promedio de evaluación o de autocalificación de 7.4 y vean la dispersión de las respuestas. Tenemos instituciones que se califican por debajo del 5 o del 4 incluso y algunas instituciones, la mayoría, que se califican por encima del 7. Incluso tenemos tres casos que consideran que sus programas cuentan con las condiciones suficientes, necesarias y consolidadas en términos de gestión financiera. Nos interesaría mucho conocer qué es lo que han hecho, ¿no? Que les ha ayudado a consolidar esta sostenibilidad. Ahorita vamos a platicar sobre algunos en particular. Gestión organizacional, tenemos que la gran mayoría está cargada a puntajes entre 8 y 10, ¿ok? Particularmente en 8, vemos que tenemos muy buenas capacidades de gestión organizacional en términos de la estructura, de nuestro equipo de trabajo, de nuestros procesos internos, etc. El tercero, aquí me llamó mucho la atención este componente de participación y compromiso. Es el mejor calificado de todos, ¿ok? Tenemos, pues, cuatro instituciones que se califican en el nivel más alto y cuatro instituciones que se califican en un 8. Esto es súper importante de cómo estamos interpretando, cómo estamos concibiendo la participación y el compromiso, ¿ok? Vamos a entrar en ello. La comunicación y liderazgo, también lo vemos, pues, bastante bien calificado, pero aquí también sí hay más dispersión. Tenemos cuatro instituciones que están por encima del 9 y cuatro instituciones que están entre 7 y 6. Una que está por ahí en la calificación de 8. Tenemos innovación y adaptabilidad, que también es algo que me llamó la atención. Que tenemos también una dispersión, pero la mayoría está cargada entre 8 y 10. Gestión de riesgos, aquí sí vemos todavía una mayor dispersión en nuestra autovaloración. Tenemos prácticamente la mitad que está de 7 para abajo y la mitad que está de 8 para arriba. Impacto y evaluación, esto también me sorprendió bastante. Como platicábamos ayer, este es un tema en el que se ha invertido muchos esfuerzos, muchos recursos en los últimos 10 años para el fortalecimiento de nuestras intervenciones. Y bueno, tenemos la gran mayoría, no sé si la gran mayoría, pero un poquito más de la mitad que consideran que ya tienen más o menos consolidadas esas capacidades y otra mitad que aún reflexionan de una manera autocrítica qué áreas de oportunidad pueden tener por ahí. Y finalmente el tema de sostenibilidad ambiental. También hay una gran dispersión acá. Bueno, como les comentaba, vamos a abrir un breve espacio de discusión porque este sondeo, como su nombre lo dice, es una primera aproximación, es una percepción, es cómo estimamos nosotros a partir del llenado de ese checklist qué tantas capacidades consideramos que tenemos para cada una de estas dimensiones de sostenibilidad. Pero me parecería interesante ir compartiendo dudas, reflexiones, puntos de discusión autocrítica. Realmente consideramos que tenemos principios y capacidades para propiciar la participación incluyente, efectiva de todos los actores involucrados en los programas, en dónde, cómo y para qué participan. Vamos a ir haciéndolo, si les parece bien. Y para hacer un orden de ideas en este espacio de discusión, no nos vamos a ir así como de todos y chile mol y pozole. Lo que vamos a hacer es enfocarnos en los dos más altos y en los dos más bajos. Ok, vamos entonces. Participación y compromiso. Fíjense lo que nos dice la definición de esta capacidad o este componente. La habilidad que tenemos para garantizar un involucramiento de la comunidad de manera efectiva y que incluya a todas las partes involucradas en el ciclo de gestión de mi programa. Cico de gestión ya saben que es desde el diagnóstico, el diseño de las actividades, las metodologías de trabajo, la ejecución de estos programas y la evaluación del programa. Es el componente más mayormente calificado, ¿sale? Que es 9.1 en promedio. Y nuestra capacidad que tenemos para establecer y mantener colaboraciones, redes, alianzas, sinergias, con otras organizaciones y otros actores, pero que estas redes sean efectivas para el logro de un bien o de un objetivo en común. Ok. Y fíjense, teníamos ahí algunos instrumentos que nos ayudaban a valorar esto, ¿no? Mapeo de actores, seguramente lo tenemos y lo tenemos muy bien hecho. Ya sabemos quiénes son titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos, papapá. Tenemos muchos convenios de colaboración, pero aquí las dudas o la reflexión que tenemos que hacer es consideramos que impulsamos esta participación, ¿no? De manera incluyente, de manera efectiva. ¿En qué partes de la gestión de nuestro programa está más involucrada la comunidad, las autoridades, otras organizaciones? Ok. Un poquito vayamos explorando por ahí. ¿Qué me pueden decir? A ver, alguien que haya calificado este rubro de una manera, digamos, como alta, por encima de 8, ¿qué nos podrían compartir como parte de sus reflexiones? Entonces, les cedo la palabra. Adelante, David. Hola, fíjate. Bueno, un buen día para todos y todas. En el caso de étnica, particularmente, el tema de la participación y la organización de niños, niñas, adolescentes es un eje transversal del trabajo que hacemos. Entonces, si eres de esta lógica de enfoque de derechos, pues buscamos que sean ellos y ellas quienes participan. Te pongo un ejemplo de un proyecto que hicimos hace algún tiempo, ¿no? Que algunos de los proyectos podían ser programas con nosotros, es nada más que somos muy ambiciosos a veces. Es un proyecto para la prevención del consumo de sustancias que hicimos y entonces justo planteábamos como uno de los objetivos el tema de la participación de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Además de hacer el diagnóstico con ellos desde este diagnóstico participativo, ¿no? Una vez que trabajamos con ellos, se trabajaron dos cosas. En principio, por ejemplo, con ellos se construyeron los árboles de problemas para identificar como qué es lo que ellos observaban respecto al tema del consumo en sus necesidades. Y esto nutró el diagnóstico. Y luego después, a través de foros y de trabajos con los grupos, distintos espacios de trabajo que se tienen, porque NIGA trabaja en distintos espacios en la Ciudad de México, digamos que cada punto de trabajo fue determinando como cuáles eran los temas o las líneas que querían abordar en función de esos problemas que observaron. Entonces, al final de cuentas, pues ya el trabajo fino del equipo operativo fue que, con base en esas solicitudes de los niños y las niñas, se construyeron las cartas para los talleres que al final obedecían a las necesidades que ellos identificaban. Es decir, cómo finalmente, y bueno, después ya ellos, los niños y las niñas, tuvieron que ejecutar ciertas acciones. Todo esto se lo planteó como un ejemplo de por qué para nosotros el tema de la participación es un tema que valoramos de una manera muy alta porque siempre, como en este ejemplo, en muchas de las estrategias que impulsamos con los niños y con las familias, buscamos ellos y ellas, pues no solo sean receptores de la información, sino que realmente se vayan apropiando y vayan desarrollando habilidades para que justo esto, ¿no? Sea sostenible el beneficio en el futuro. Muy bien. Muchísimas gracias, David. Ok. Ahora me gustaría escuchar a otra organización, a otra persona, que también escuchando lo que nos comenta David, pues pueda contar como los obstáculos que han vivido para promover estos ejercicios participativos y también en esta narrativa que nos plantea David de Éthnica, ¿qué elementos consideraríamos que aún se pueden continuar fortaleciendo en términos de participación y compromiso? Porque si bien, y los felicito porque este tema de pasar del discurso a la acción en el enfoque de derechos, un elemento transversal y pilar de la promoción de los derechos humanos es la participación de las personas, de las y los titulares de derechos. Pero hay también otros actores, ¿ok? Y estos otros actores también influyen en el potencial de sostenibilidad de un programa. Tanto en los resultados como en la gestión del mismo, en el control de riesgos, ¿no? Y ahí es donde vamos a empezar a ver cómo se interrelaciona los diferentes componentes de sostenibilidad. En el tema financiero, también hay otros actores que en la medida que se involucran de una manera más activa, desde el diagnóstico, la planeación estratégica, la definición de alternativas para trabajar con las personas, etcétera, este como trabajo intersectorial, multiactor, la palabra que le pongamos, pero tratar de ir incluyendo a estos diferentes actores con sus intereses, con sus necesidades y con sus resistencias, también son elementos bien importantes, pero claro, por supuesto, el primero y el más determinante, porque son principio y fin de todo, son las y los titulares de derechos. Entonces, alguien que nos gusta compartir, ¿no? Obviamente, esto es un espacio, recuerden, de confianza, es un espacio para encontrar en nuestros pares, en otras organizaciones, buenas prácticas, pero también exponer las dificultades que tenemos nosotros, ¿no? Puede tener que ver con temas de tiempo, ahorita lo vamos a ver, porque es un tema que sí vamos a profundizar en este componente, de recursos, de habilidades para hacer esto, cómo hago procesos participativos, ¿no? Que rompan con los temas, los paradigmas intergeneracionales, ¿no? Etcétera. Pero bueno, me callo un poquito y me gustaría que alguien de la otra cara de la moneda nos diga, a nosotros se nos ha dificultado este tema por esto y esto y esto. Así que adelante, les cedemos la palabra. O incluso alguien que haya calificado alto, diga, ah, bueno, ya escuchando esto, y no sé si tal vez bajaría un poquito la calificación porque creo que esto nos hace falta. Hola, buenos días. Bueno, voy a... A ver, no me... Justo en este, precisamente en este punto, creo que es el más alto que califique, no considero que tengamos muchas dificultades. Pero sí quiero exponer esta parte en donde ACREG es ya un referente a nivel estatal. Es una institución ya reconocida. Eso facilita mucho, pues, que nosotros, si queremos hacer convenios con universidades, con el gobierno, con todo esto, se nos facilita. O sea, no se cierren las puertas, al contrario. Sin embargo, esto mismo que estoy diciendo, esta... ¿Qué le podría decir? Como auge que hemos tenido en los últimos años, no fue fácil, obviamente. La institución cumplió 40 años y yo creo que de 10 años para acá, pues, se ha fortalecido institucionalmente con todo esto, ¿no? Y arrastrar el lápiz y el papel y todo. O sea, fue mucho trabajo. Sin embargo, a estas alturas, como decía, a una autoavaluación, yo podría decir que la institución ha crecido tanto y específicamente el segundo programa, que es una clínica que da los servicios de salud visual, médica oftalmológica, y se va del... y se come todo. Entonces, hay procedimientos, lo de riesgos, todo lo que nos piden en cuanto a salud está. Y eso, como es tan grande, no ha permitido que algunos otros detallitos, digamos, o sea, que se pierdan de vista, no ha dejado que fluyan, porque se come todo, ¿no? Entonces, a veces es tanta la importancia de que los procedimientos y todo para la atención al paciente se lleve a cabo, que dejamos de lado, por ejemplo, que podría decir... Es justamente los titulares de derechos, ¿no? O sea, darles esta participación, porque queremos darle atención. Y son tantos, o sea, estamos hablando a lo mejor de unos 30 mil personas que vienen al año, y cómo darle la importancia a un titular de derechos y escucharlo y decir, bueno, por supuesto, hay buzón de quejas y todo esto, pero es tan grande ya que a veces el detalle ya no es tan importante, lo voy a decir así, ¿no? Para nosotros. Muchísimas gracias, Vero. Miren, aquí vamos a empezar a también como entrar más a profundidad en las implicaciones que tiene consolidar esta capacidad, si nosotros consideramos que está alta, que hemos desarrollado varias estrategias, y que fíjense aquí en estos dos casos que nos exponen, el actor en el que se busca como el mayor involucramiento con estos fines de sostenibilidad, pues es un poco distinto, ¿no? En el primer caso vemos un gran énfasis, principal énfasis en los titulares de derechos, y en el caso de ACREC vemos un gran énfasis en los titulares de obligaciones, que eso no exime la posibilidad de que también se tenga que hacer partícipa en los titulares de derechos. De alguna forma, de alguna forma, hay que ir encontrando la forma más efectiva y eficiente también, de acuerdo al tipo de intervención que tenemos, porque es muy distinta también la intervención que tiene ACREC a la intervención que tiene ESL. Entonces, ahí es donde nosotros debemos también de ir pensando que no hay una única receta para todas las organizaciones. Esto se debe de hacer de una manera muy bien pensada, como propiciar esta colaboración de una manera lo más integral posible, pero identificando quién tiene mayor potencial de influencia dentro de nuestros proyectos. Entonces, me da gusto que tengamos un componente de participación y compromiso que valoramos alto. Muchas felicidades, equipo, porque ahorita vamos a ver qué impacto tiene este tema con otros. Pero vamos a ir también pensando en cómo consolidarlo. La idea es que, si estamos en 8, nos acerquemos más al 10, consolidarlo para que esto nos ayude a propiciar la sostenibilidad. Muy bien, me gustaría ver uno de los componentes más bajos. Y aquí seguramente van a salir por ahí algunas buenas prácticas, pero varios obstáculos y que esto es bien interesante. Sostenibilidad ambiental fue la más baja de todas. Puedo suponer por qué, pero es importante que lo compartan ustedes. ¿Qué implica esta sostenibilidad ambiental? Pues conocer e implementar prácticas que minimicen el impacto ambiental que tienen nuestras intervenciones. Y también cómo garantizar, en el mismo sentido, que cumplimos con ciertas regulaciones o mejores prácticas para promover el posible impacto que tengamos en el cambio climático, etc. Y tiene que ver con lineamientos, políticas, procesos internos, cómo tenemos una infraestructura que cumpla con ciertas regulaciones, más que regulaciones a lo mejor, sino con ciertas buenas prácticas, y cómo vamos generando esta cultura interna en la organización, pero también externa de promoción del medio ambiente. ¿Por qué creen que haya sido este el más bajo de todos? Y ojo que estamos hablando de sostenibilidad. Y vimos en la definición, que es el equilibrio entre los componentes sociales, económicos y ambientales. ¿Pero por qué nos estará pasando esto? De entrada. Yo creo que tiene que ver probablemente porque es algo que no le estamos encontrando como relación en nuestras causas, ¿no? Es decir, estamos a veces tan centrados en nuestro problema social, que podemos estar haciendo como análisis muy convenientes, muy adecuados de los elementos más cercanos que determinan nuestra problemática, pero creo que nos falta una mirada mucho más amplia de cómo finalmente estos efectos que estamos viendo, que cotidianamente estamos viendo con relación al tema ambiental, y que no lo establecemos quizás como el efecto más personal, pero no en nuestra institución. Y me parece, por otro lado, que luego a veces las definiciones políticas de las organizaciones, desde mi punto de vista es algo que no se nos da particularmente a las instituciones de asistencia privada, que todavía seguimos teniendo como una tendencia mucho más, pues digamos que limitada en ese terreno. Y creo que en este momento todas estas acciones en cuidado del ambiente, pues también nos obligan a colocarnos en una postura política que creo yo que a veces no la tenemos definida. Muy bien. Muchas gracias, Berta. Y precisamente, ah, por favor, hay una manita levantada, pero no veo el nombre, así que ahí. Buenos días a todos. Bueno, nosotros, este, yo participo de un centro de desarrollo comunitario en el Estado de México, y pues sí, es como, quiero poner en antecedente, que es como muy complejo todos estos componentes de sostenibilidad, porque es como hacer primero cada evaluación de cada programa, ¿no? Porque tenemos programas educativos, de salud, productivos, para después hacer uno mega institucional. Pero sobre todo en este de sostenibilidad ambiental, lo que quiero aportar es que, por ejemplo, nosotros tenemos una planta de aguas tratadas, ¿no? Nuestra propia planta. Entonces, este, de ahí nos abastecemos para tener las instalaciones como muy limpias, muy higiénicas, los patios, este, las áreas verdes. Hemos fomentado mucho también, este, las áreas verdes, y entonces, pues el centro tiene, sí es un espacio grande, alrededor de 11 mil metros cuadrados, y tenemos más de 100 árboles dentro. Entonces, este, pues como que le hemos ido sumando a esta parte, ¿no? Y la verdad es que también todo lo que implica todo un proyecto, el mantener la planta y en las condiciones, darle sus mantenimientos, los recursos, e inclusive las áreas verdes. Y sobre todo lo que quiero también aportar es que esta institución se encuentra en el Estado de México y, pues bueno, en el municipio hay un departamento que se llama precisamente del cuidado del medio ambiente. Entonces, ellos nos hacen las visitas y ellos nos dicen a qué nos debemos de apegar, pero como decía la compañera, este, mi intervención antes que la mía, nos pasa como con la, pongo en una balanza como con la NOM 035, hasta que no nos vemos obligados a hacerlo, ¿no? Porque, pues sí puede ser a lo mejor que a veces estamos como ocupados en otras cosas, pero hasta que nos hicieron obligatorio y hasta que nos dicen que nos van a sancionar, que nos van a aumentar, entonces tomamos en cuenta que debemos contribuir también a esa parte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ese departamento del municipio, pues sí nos visita, nos hace las supervisiones, nos dice qué tenemos que estar cumpliendo y de alguna manera tal vez no está como, pues así como la norma, que es completamente obligatoria, pero sí nos vamos apegando a eso. Además de, el uso adecuado de los recursos y demás, la conciencia que se hace en los, en los diferentes programas y demás, pero, pues a nosotros nos ha funcionado bastante bien esto de lo de la planta, las áreas verdes, un huerto, que también este lo llevan a cabo este, las escuelas que tenemos, ¿no? Lo mantienen. Pues bueno, esa es como mi, mi pequeña intervención. Gracias. No, muchísimas gracias y justo vean, aquí vemos como dos elementos que voy a rescatar y que la importancia de cómo se interconectan estas dimensiones de sostenibilidad. De acuerdo, no está nuestra agenda política, ni de discurso, ni de acción, el tema ambiental. Y ojo, ¿eh?, porque en los últimos años ha estado muy en boga este tema de la contribución y la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, montarnos a una agenda, en un discurso político de contribución hacia, hacia ello, pues tiene implicaciones que van más allá de decir, yo le pego, le pego a estos objetivos y a estas metas, o incluso llegar a los indicadores, ¿no? Implica acciones concretas en estas tres dimensiones, ¿no? Sociales, económicas y ambientales. La misma agenda lo pone énfasis desde su definición. Entonces, estos procesos de reconocimiento, de las implicaciones, de cómo ir poco a poco subsanando nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Con un plan muy bien estructurado, pues es fundamental, ¿no? Para, para, para ir llenando nuestros vacíos hacia la sostenibilidad programática. Y aquí en el comentario de Xochitl también hay importante el elemento del involucramiento, la participación, el compromiso de actores de la comunidad, ¿sí? Que pueden potencialmente apoyar esta dimensión, ¿no? Como es, no recuerdo exactamente el nombre de la institución que mencionó, pero son aquellos que se acercan, dan recomendaciones, y le dicen cuáles son las normas que se tienen que cumplir en términos de cuidado del medio ambiente, probablemente haya agendas de coinversión, no sé, etcétera. Pero es un tema que, pues de alguna manera tenemos que ir colocando en nuestra agenda política de la institución, pero también ir planeando acciones para, para irlo mitigando, ¿no? Este tema. Y pasa lo mismo con otro tipo de agendas que con el tema ambiental, como dice Berta, muchas veces nos enfocamos y lo hacemos muy bien, diseñamos nuestra teoría de cambio, este, hacemos nuestros indicadores, nuestro plan de trabajo muy estructuradito, muy coherente, muy eficiente, muy eficaz, muy, muy evaluable, pum, 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 sobre el, la problemática central que nos interesa. Pero hay otras dimensiones que también son relevantes, en este caso lo ambiental, pero ¿qué pasa también con el tema de género, no? A veces nos centramos tanto en la relevancia de transformar la problemática central que no vemos cómo afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres el problema que estamos atendiendo y cómo planteamos ciertas estrategias que traten de reducir estos desequilibrios o desigualdades en términos de género o de diversidades, ¿no? Entonces, ojo acá, hay como elementos todavía que ir, pues, analizando y que así nos podríamos ir, no solamente a esta sesión, sino tener todo un conversatorio, ¿no?, sobre cada una de estas dimensiones, qué elementos, por qué nos está pasando, qué elementos tenemos fuertes y cómo ir aprovechando capacidades de una dimensión para fortalecer otras. Pero bueno, no me quiero gastar todo el tiempo solo en el espacio de discusión porque quisiera que hiciéramos un otro ejercicio, ¿no? Pensando en cómo, si tenemos ocho dimensiones, que ya vimos que unas están más fuertes, otras más débiles, no sé qué, cómo podríamos ir definiendo nuestra ruta de cambio, ¿no? Nuestro plan de fortalecimiento para garantizar o fortalecer nuestra sostenibilidad. Bueno, como estamos viendo ahorita en las narrativas que estamos exponiendo, pues, hay una gran relación entre todos los componentes, ¿no? Pero algunos puede que sean pilares de otros. Vamos a ver, ¿no? Aún más cuando estamos, ojo, me regreso otra vez al concepto de sostenibilidad, ¿qué implica mantener, conservar, incrementar el valor de algo? Ok. Equilibrar estos aspectos, ¿no? Económicos, sociales y ambientales. Pero vean el último, promover la no dependencia de los iniciadores de ese programa, de esa intervención, de esa organización. construir capacidades, ya sea internas, para que el programa se pueda gestionar intergeneracionalmente. No dependa de sus iniciadores, de sus líderes, ¿no? Si no, si pasa algo en la institución, cambia el director, cambian los coordinadores, el programa no se encuentra en riesgo y pueda seguir funcionando de manera eficaz. O incluso, ¿no? Que eso sería como el escenario maravilloso, ideal de la sostenibilidad, es que esos programas sean apropiados y autogestionados por la comunidad. Guau, ¿no? Comunidad nos referimos a actores que están fuera de la institución. Titulares de derecho, familias, autoridades, líderes locales, etc. ¿Ok? Ese es el sueño, el ideal. Pero bueno, si es muy complejo llegar a ese gran sueño o lo vemos muy de largo plazo, al menos que dejemos las condiciones para que el programa no corra un riesgo de no implementarse o no implementarse de la manera efectiva como lo hace intergeneracionalmente de las personas que están dentro de la institución. Eso es importantísimo, ese último elemento. Entonces, si quisiéramos llegar a eso, a esos tres bullets que están abajo, que eso es la sostenibilidad, ¿cómo organizarían su plan de fortalecimiento? La primera lógica, ¿no? Si ustedes ya tienen su autovaloración, yo se las comparto, o ustedes tienen ahí su formatito. ¿Qué nos diría la primera lógica? Pues vamos a atender las áreas que tenemos más débiles, ¿no? Y entonces atendemos sostenibilidad ambiental, gestión de riesgos, luego el tema financiero, que me voy a acordar cómo salió, de hecho aquí lo tengo. Sostenibilidad ambiental empezamos por ahí, después gestión de riesgos, después el tema financiero, después evaluación impacto, y así nos vamos, ¿no? con los otros cuatro, ¿ok? ¿Pero qué pensarían? ¿Esa sería la forma adecuada de diseñar nuestro plan de fortalecimiento para la sostenibilidad? ¿Empezar por lo más bajo? ¿O cuál sería la alternativa que ustedes dirían, tengo que empezar acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá? Entonces, para ello, vamos a hacer este ejercicio breve, ¿ok? Lo mismo que ayer, van a entrar a ese código QR, o a la liga, así que ahorita se las comparto, y van a ver las ocho dimensiones de sostenibilidad. Me gustaría que acomoden en el ranking, le pongan uno a la que digan, esta se tiene que trabajar primero. No importa si ya está más o menos bien, la tengo que consolidar a fuerza. O ampliar lo que tengo ahorita. Después, porque si no hago esto, no voy a poder hacer lo siguiente que es esto, y esto, y luego esto, y al final, dejamos esto. Entonces, hagamos ese ejercicio, por fin. Yo ya tengo como acá mapeado cuáles son las buenas prácticas que nos recomienda, algunos enfoques. Pero vamos a ver qué pensamos como grupo. ¿Ok? Ahí les va a poner algo así, que es arrastra tu ranking. Entonces van poniendo primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta. Y luego ya le ponen enviar. ¿Qué estamos viendo hasta ahorita con estas cinco participaciones? Que ustedes consideran que el primer paso para nuestro plan de fortalecimiento de la sostenibilidad es la gestión organizacional, es decir, las capacidades que tenemos para captar, mantener y fortalecer nuestros equipos de trabajo, con los equipos de trabajo, en sus habilidades técnicas y blandas, y la solidez de nuestros procesos internos, ¿no? Nos dicen que eso es lo primero que tenemos que fortalecer y después pasar con el tema de comunicación y liderazgo. Si hacemos eso, entonces después pasamos con gestión de riesgos, después gestión financiera, después participación y compromiso, y fíjense lo que viene hasta el final, innovación y adaptabilidad, impacto y evaluación, y gestión ambiental hasta el final. Ok, vamos a abrir otra vez el debate, ¿no? ¿Qué pensamos de lo que estamos viendo en pantalla? Si dijéramos, ojo acá, eh, si les dijéramos, a ver, equipo que está aquí presente, creo que son como 10 organizaciones, les vamos a patrocinar, les vamos a financiar o a invertir en un acompañamiento a cada uno de ustedes lo súper profesional para fortalecer su sostenibilidad, que va a ser de largo plazo, ¿ok? De aquí, pónganle a tres años. Y vamos a hacerlo así. Primero vamos a trabajar gestión organizacional, después comunicación y liderazgo, después gestión de riesgo. ¿Quién me diría, no, Carlos, a ver, espérate, yo no estoy de acuerdo. Yo preferiría empezar por esto, luego esto, luego esto, por esta razón. Adelante. Ay, te oímos muy bajito, creo, ¿verdad? ¿O soy yo? A ver. Ah, Rosita. ¿Ya me oyes? Ya te oímos bien. Muy bien. De hecho, yo puse en primer lugar comunicación y liderazgo. Pienso que si hubiese esa manera donde nos pudiesen dar, pues ese apoyo, en mi caso, tendría que ocupar primero comunicación y liderazgo para comunicarlo con los demás compañeros, para cerciorarnos en qué necesidades vamos a cubrir esa capital, qué nos hace más falta. Porque para alguna cosa, pero tenemos que ver más nuestras necesidades. a veces que hay cosas que no son muy necesarias, entonces, por eso considero más difícil la comunicación y liderazgo. porque no solamente es lo que el líder diga de, por ejemplo, vamos a hacer esto, pero él no sabe en qué momentos le puede faltar algo al personal o las personas con las que se trabaja o el sentido de la propia institución que puede estar decayendo y muy necesidad. Diana, perdón, creo que no te escuchamos muy bien, estoy tratando como de alcanzar a captar algunas ideas clave, pero no sé si sea tu micrófono o algo que no esté funcionando porque te oyes por pequeños momentos alto, pero la gran mayoría perdemos tu... Ahora sí me escucho. A ver, te escuchamos creo que mejor. Si quieres, resúmenos lo que dijiste así. O sea, lo que alcanzamos a captar, lo que alcancé a captar es que el rol de los líderes en organización es clave porque ayuda a entender a los demás qué se tiene que hacer, para qué se tiene que hacer y el liderazgo, digamos, con un enfoque colaborativo o con buenas herramientas de comunicación también permite que el personal operativo le transmita. Esto sucede en la práctica, ¿no? Las expectativas son muy altas o tal cosa. ¿Sí va más o menos por ahí o qué otros ingredientes quisieras? Más o menos. En mi caso, pues yo no soy líder de la institución, ocupo el lugar de personal y creo que es muy fundamental que exista mucho la comunicación y liderazgo. En mi caso, yo lo puse como primer lugar porque como nos mencionó, que a lo mejor ustedes daban una capital y todo para llevar el proyecto, ¿no? Pero aquí es donde se establece primero las necesidades de la institución, ahí entra la comunicación, las necesidades o el bienestar del personal tanto como del líder para que si todos estamos bien, vamos a poder trabajar bien y dar buenos resultados. Entonces, para mí sería en primer lugar la comunicación y liderazgo. Ya la gestión organizacional vendría siendo como la segunda parte. En este caso, porque pues ya se buscaría la organización, la ocupación de esa capital para el bienestar de la institución, pero más que nada entre esa comunicación vamos a a plantificar las necesidades de la institución tanto como del personal, tanto como del líder, porque hasta el líder necesita ciertas cosas para poder llevar a cabo un proyecto, ciertos permisos, cierta administración me imagino, también visualizar cómo va a funcionar el proyecto. Entonces, inclusive necesita el apoyo de su personal para tener ese enfoque y pues en mi caso pues yo diría no y empezaría con comunicación y liderazgo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu participación. Diana, ya te escuchamos perfectamente bien. ¿Qué onda? ¿Quién más? Entrenle, está bueno el debate. Fíjense, yo les estoy poniendo un escenario que es vamos a hacer un plan que no va a ser para cada quien distinto, sino para todas va a ser la misma ruta y tenemos que definir uno, dos, tres, cuatro, al menos, ¿no? ¿Cómo le entraríamos? Por favor, Rocío, creo que estás. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que mencionaba la persona que habló, Diana. También yo le agregaría la parte de gestión organizacional y la parte de gestión financiera e impacto y evaluación. Tenemos que evaluar cómo vamos caminando para poder buscar mejoras en la institución. Si no evaluamos, no sabemos qué queremos lograr a futuro o qué es lo que nos está funcionando actualmente. Entonces, sí, la evaluación es muy importante. Ya tenemos el liderazgo, tenemos la organización, los recursos materiales, pero también la evaluación que es indispensable para el caminar de la institución. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Ok, voy a rescatar parte de lo que están comunicando acá, ¿ok? Es importante la comunicación interna y la comunicación externa. Es súper importante. De hecho, eso es uno de los temas que traemos algunos tips, al menos, ¿no? Generales para propiciar una mejor y una comunicación más efectiva tanto al interior como al exterior. Y el liderazgo, obviamente, ¿no? Guiar a los equipos, los diferentes tipos de liderazgo, reconocerlos, propiciarlos, fortalecerlos, etcétera. Y claro, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar como a marcar esa ruta para fortalecer esos liderazgos, etcétera? Pues, ¿cómo están nuestros perfiles de puesto? ¿Cómo está organizada la estructura de toma de decisiones? Si es muy vertical o si es más horizontal, etcétera, ¿no? Incluso, ¿cuál es la guía que yo tengo como parte del equipo y tengo claras mis funciones, mis roles, mis alcances, cómo puedo contribuir a otras áreas, etcétera? Bien, vamos a rescatarlo ahí, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si este liderazgo o estos líderes saben cómo comunicar, vamos a ponerlo, tienen buenas habilidades de comunicación, pero no tienen claridad de qué tienen, hacia dónde tienen que orientar y llevar a sus equipos? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver ahorita algunos elementos. De esto que estoy colocando yo en el punto ahí, es como un encendedor que les estoy, ¿no? Un cerillito que estoy aventando. ¿Qué piensan? Necesito un par de participaciones más para ver si reacomodaríamos esto. Yo creo que vendría un descontrol. Ok. Incertidumbre, ¿no? Sí, porque hay veces que usan esa frase de, bueno, lo traigo por experiencia porque he estado en diferentes trabajos antes de llegar a la institución y esa parte y esa parte no cambia casi nunca. Entonces, inclusive hay partes donde ellos siempre mencionan, siempre he escuchado esa frase, jamás la he dejado de escuchar y créanme que he estado en muchísimos trabajos, pero es el de yo no tengo por qué decirte lo que hago. Entonces, a veces se guardan esa información que uno queda desorientado y cuando ellos, ¿qué no sabías que se tenía que hacer esto? y pues uno se queda como que, pues yo le pregunté pero realmente me contestaron que pues no tienen por qué informarme y entonces ya es cuando pues ya debes de saber o cosas así o ya empiezan, bueno, pues si no te tengo que informar y ya uno se queda así desorientado y uno ya ni siquiera sabe qué paso a dar porque ni siquiera sabe si va a ser bueno o va a ser malo y cómo lo va a tomar tu jefe en ese momento o si lo haces bien te aplauden y si lo haces mal ya van en contra de tu persona en la parte que pues empiezan a llamarte la atención o a decirte que por qué no eres atento y entonces ya uno ya ni siquiera se desanima y no quieres dar el paso ya no sabes qué hacer y como tercer punto pues ya mejor te dices pues ya hago lo que me pidan ya ni siquiera tienes iniciativa de hacerlo por ti mismo ya ni siquiera vas con gusto y eso fomenta que el personal inclusive ya no de pues dirían por ahí ya no se ponga la camiseta por la propia asociación la empresa la tienda o sea el lugar ¿no? entonces ese es un hecho de que a veces ya uno ya no sabe qué hacer en cambio cuando existe comunicación el líder va de la mano contigo y quitan esa frase ¿no? de que yo no tengo por qué decirte lo que voy a hacer o lo que va a pasar o informarte o hay quienes me decían a mí me pagan porque te mande y entonces a lo mejor no lo ven pero finalmente sí lastiman las emociones de los demás a veces uno pues dice bueno es trabajo pero es tanto el impacto que sí llega lo vi en compañeros que llegan así como que ay yo nada más vengo porque me pagan y se acabó ya no les interesa el bienestar de nada más que el suyo y el de cobrar finalmente bueno eso es lo que yo en mi alcance alcanzo a a percibir en el ese descontrol porque ya nadie va con la intención de ayudar sino con la intención de su bienestar propio y lo demás pues ya no quieren pues participar ok gracias muchas gracias Diana vamos ahí viendo algunos conceptos que son importantes que se van a relacionar Diana nos habla el tema de cómo se puede afectar la participación el compromiso desde un mal liderazgo o cómo se puede propiciar esto también con estrategias de comunicación hay cosas que son medios y otras cosas que sí son como fundamentos de la sostenibilidad y vamos poquito por ahí Xochitl una participación más por favor bueno respecto de esto que se está comentando yo creo que como bien dices la comunicación y el liderazgo es el medio y si esto no funciona pues el fin no va a resultar creo que es importante como que dentro de todo este proceso de gestión organizacional y financiera pues tenemos que tener en cuenta primero todos los recursos materiales humanos financieros hasta inclusive los asuntos ambientales pero para ello si no tomamos en cuenta la participación y el compromiso de las personas este tampoco va a funcionar y si vemos en gestión de riesgos qué viabilidad va a tener ese proyecto es como en realidad vamos a ver si estamos trabajando para lograr un cambio para efectivamente tener un impacto muchas veces en este sector pensamos que que lo que nosotros hacemos y lo que nosotros vemos y ofrecemos a la gente es lo que la gente necesita pero la realidad es que no siempre entonces si no los tomamos en cuenta cómo podemos saber que tenemos que estamos teniendo verdaderamente una necesidad y que de repente nos sorprende ay no tenemos este demanda en los servicios bueno pues cómo quieres tener demanda si a lo mejor no es su prioridad no participaste de y tú le estás dando lo que tú crees que ellos están necesitando entonces puede no ser que esté mal tal vez no es el momento en el que se pueda estar haciendo tal vez si es una necesidad pero tiene otro lugar se nos apagó tu micrófono entonces entonces sí creo que esto es fundamental de los puntos que deben ir más arriba es la participación y la gestión de las de los proyectos para ver la viabilidad muy bien perfecto equipo vamos 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 construyendo participativamente conjuntamente nuestro plan de fortalecimiento de la sostenibilidad programática a partir de escuchar estas perspectivas estas experiencias estas lógicas que tenemos como personas y en conjunto también recuperando buenas prácticas que se 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 recomiendan a nivel nacional e internacional y que algunas de esas buenas prácticas ya las han oído y ya estaría bueno poner un contador ¿no? de cuántas veces hemos escuchado el enfoque de gestión para resultados de desarrollo el enfoque de derechos humanos ¿no? pero bueno ¿qué implicaciones tiene esos enfoques en la promoción de la sostenibilidad armando un plan de formación o de fortalecimiento que tenga una coherencia y que vaya subsanando como en las bases y a partir de esas bases como voy construyendo una ruta de cambio organizacional que ojo permita mantener conservar incrementar los resultados su valor público que permita equilibrar estos elementos ¿no? lo ambiental pues yo desde entrada debo de ponerlo en la ecuación de mi teoría de cambio ¿no? a lo mejor no como el impacto central pero sí como impactos colaterales son importantes a considerar y cómo vamos fomentando que nuestras unidades de trabajo nuestros programas no dependan de sus iniciadores y tengan estas buenas capacidades para resolver adaptarse a los riesgos a los cambios de las personas etc. y mantenerse en el tiempo con buenos resultados muy bien entonces sobre esto abrimos nuestro espacio de discusión por aquí traigo una propuesta ¿no? que yo les diría chicos chicas equipo si quieren meterle a este tema que ya lo están haciendo pero si quisieran como darle una repensada a su fortalecimiento háganlo de esta forma aunque ya tengamos como muchos avances consolidemos lo que tenemos avanzado y de ahí vamos al siguiente paso al siguiente paso y así yo les recomendaría ir en esta ruta ok me gustó mucho también la participación de todas por supuesto pero Xochitl ahí nos dijo ¿no? bueno el tema de la participación y el compromiso pues es un elemento fundamental no solamente de nuestro equipo de trabajo de las personas que forman parte de la organización o del programa sino de los otros actores que se involucran con el mismo las personas los niños y las niñas las personas con discapacidad las personas indígenas las mujeres cómo estamos nosotros propiciando este involucramiento efectivo no solamente en tomarles sus opiniones sino construir con ellos y ellas estos medios para resolver estas las problemáticas que viven si logramos eso de una manera efectiva no vamos a garantizar pero vamos a tener mejores condiciones que si en algún momento la institución por X o Y razón ya no puede estar en esa comunidad se hayan sentado bases para la organización y la participación ciudadana entre los padres de familia entre padres y niños entre algunos líderes de la comunidad etcétera participación y compromiso interno claro cómo hacemos a nuestros equipos que generen un gran sentido de pertenencia a la organización al programa que participan es muy 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 importante y es un elemento transversal a las demás competencias o componentes de sostenibilidad la participación y compromiso debe empezar desde cómo entendemos y cómo proyectamos el fin de nuestro modelo de trabajo de nuestro programa cómo hacemos parte desde sus voces y sus opiniones y sus propuestas la definición de alternativas para solucionar problemas la identificación de riesgos desde el diseño de nuestro proyecto y también como comentaba Rocío al principio pues ir tratando de monitorear o saber evaluar en qué vamos bien en qué no vamos también y hacer acciones correctivas y de mejora continua y vean cómo hay muchas coincidencias con lo que ustedes expusieron pero aquí hay un elemento bien importante a lo mejor no se le dio tanta relevancia al impacto y la evaluación pues porque es algo que pues ya hemos trabajado mucho y no sé qué ya tenemos todo entonces pues no lo trabajaría de inicio ¿qué recomendaríamos? pues primero entremos con un con un trabajo digamos como de acercar buenas prácticas y herramientas de involucramiento participativo ok y podemos utilizar los ejercicios de diseño de programas o de diseño de sistemas de evaluación con enfoque participativo para que lo que se comunique y sobre lo que los líderes guíen a sus equipos sea sobre los fines que persiguen esos programas si nosotros no tenemos claridad y el equipo no se siente identificado con lo que busca el programa o ni siquiera lo conoce con mucha precisión y claridad podemos tener líderes muy buenos y podemos tener una gran comunicación interna y externa pero vamos a estar perdidos en el mundo bueno si hay que hacer esto y vamos a tener una gestión más por actividades y por procesos que por resultados entonces es bien importante pues consolidar las capacidades que tengamos en impacto y evaluación para que eso sean los insumos de comunicación y liderazgo eso me oriente mi comunicación y liderazgo aquí hay una frase que me gusta mucho en el tema de gestión por resultados el fin determina los medios y la comunicación y liderazgo es un medio la gestión financiera y la gestión organizacional son medios la innovación y la adaptabilidad son medios la sostenibilidad ambiental híjole es medio y fin en este enfoque de sostenibilidad y el control o la gestión de riesgos son medios ok entonces todo eso tiene que ir en función del fin que es el impacto y la evaluación del mismo y de manera transversal en todos y cada uno de estos componentes saber en qué momento y cómo y quién va a participar en la construcción de herramientas y de capacidades para atender todas estas dimensiones es un poco lo que nos trata de ilustrar este grafiquito que está del lado derecho es esta narrativa que les pongo nuestro fin nuestro impacto en términos de derechos humanos de desarrollo de género y ahí me faltó fíjense cómo estoy reproduciendo lo que acabamos de decir este posicionamiento político del tema ambiental entonces el impacto ahí y después cómo construimos capacidades organizativas de comunicación y liderazgo enfocadas a lo que requiere y los retos de ese fin de esos impactos y finalmente cómo nos adaptamos cómo innovamos cómo captamos y movilizamos gestionamos recursos y riesgos y cómo vamos realizando sistemáticamente acciones y progresivas de cuidado ambiental o sea en lo ambiental si lo quiero poner como a tracito pero irlo incluyendo desde una definición de cómo podemos contribuir colateralmente a la conservación del medio ambiente y de las relaciones incluso culturales sociales económicas que existe en las comunidades que eso está en el impacto de derechos humanos y enfoque de género bueno qué pensarían ustedes de vamos a hacer un fortalecimiento de largo plazo con esta estructura estarían de acuerdo no estarían de acuerdo hay algún tema que lo que me estaban escuchando hablar no no les haga sentido por favor también pueden exponerlo ¿ok? ¿cómo vemos? ¿todo bien? entonces a eso les invito les invitaría en el caso incluso ¿no? de los mejores de las mejores prácticas que hemos conocido en este espacio como puede ser el caso de de étnica de Acre que nos dijeron bueno nosotros mantenemos un buen involucramiento una buena relación participan en varios momentos de nuestros programas las autoridades los niños y las niñas ¿ok? tenemos cosas por mejorar y esta capacidad créanme que desde este lado si consolidamos ese eje participativo vamos a tener vamos a tener una de las condiciones indispensables del desarrollo sostenible que es el ejercicio de la ciudadanía ¿no? de todos los involucrados entonces suena muy romántico suena pero hay estrategias concretas para hacerlo ¿sí? ¿vale? entonces yo les invitaría que hasta las mejores prácticas que tenemos vamos a seguir cosechando eso porque eso va a impactar de una manera importante en el desarrollo de las comunidades ok bueno tenemos todavía una media horita para avanzar y me voy a ir dando como un recorrido un poco rápido pero me detienen cuando haya alguna duda para darles como algunos tips o herramientas o incluso formatos que les podría ayudar para ir fortaleciendo al menos los tres primeros pilares ¿no? el de participación y compromiso el de impacto y evaluación que no me voy a ir tan a profundidad porque ya me han escuchado la mayoría de ustedes en otras capacitaciones sobre la importancia de la teoría de cambio y cómo hacer un sistema de evaluación pero sí los quiero tocar porque hay personas que probablemente no lo han o no lo identifiquen con tanto detalle entonces voy a tocarlo un poquito rápido ahí y finalmente cómo fortalecer algunos temas de comunicación interna y externa con algunos tips básicos con eso me voy a ir y creo que con eso vamos a cerrar ya si nos gustaría entrar como a detalle cada uno de estos estaría bien padre que se busque no conmigo sino en otros espacios probablemente para la junta sea también interesante cómo hacer unos bloques temáticos de capacitación esto luego esto luego esto luego esto la sistematicidad de nuestros planes son fundamentales bueno los primeros pasos para el fortalecimiento de la sostenibilidad vamos a empezar con el componente de participación y compromiso que dijimos ya lo repetí un montón de veces pero bueno participación efectiva de la mayor parte de los actores ¿cómo podemos ir fortaleciendo este tema? a ver primero ya lo dije esta participación va a ser indispensable ¿ok? para que nuestros programas y lo comentó Xochitl en su participación de entrada sean pertinentes para la gente para la comunidad ¿ok? y segundo pues estén orientados a un impacto y que es un impacto que puede integrarlas y equilibrar las tres dimensiones sociales económicas políticas y ambientales porque la participación de las personas titulares de derecho responsabilidad ayuda a equilibrar sus relaciones de poder ¿no? ¿qué compromisos tengo yo como padre de familia como docente en relación a los niños? ¿qué obligaciones tengo yo como autoridad en relación a los niños? ¿qué compromiso o qué responsabilidad tienen los papás en relación a las autoridades y las autoridades en relación a los papás? ¿sí? ¿qué compromiso tienen otras organizaciones con los papás y conmigo? entonces aquí vamos a empezar a mapear identificar estas relaciones que en ideal se deberían de suscitar pero si no cómo podemos nosotros entrar con un dispositivo para tratar de reducir estas desigualdades o estos desequilibrios que existen en las relaciones de poder ¿ok? Posicionar a nuestros algo que lo que está haciendo seguramente NICACA que a lo mejor no es el discurso que tienen pero lo están haciendo es están posicionando a los titulares de derecho a las niñas niños, adolescentes y jóvenes frente a las propias personas de la institución dándoles el espacio para que expresen y actúen en la solución de los temas que les que les competen ¿no? que les interesan pero los está posicionando frente a ellos entonces ya de entrada ahí y frente a sus papás hay ¿no? como este aporte para equilibrar su rol y colocarlos donde deben de estar esta participación tanto interna como externa pues nos va a dar todo o medios para acercarnos a tener un buen sentido de pertenencia generar confianza entre las personas y acciones colaborativas ¿ok? y como ya les venía diciendo realmente trabajar con un enfoque participativo transversal en todos los componentes de la sostenibilidad es un replanteamiento de cómo observo a los otros y esto tiene que impactar en todas y cada una de las etapas del ciclo de gestión no solamente en analizar el problema o en diseñar las actividades sino también en ejecutarlas y en evaluarlas sabiendo quién participa en cada parte lo primero entonces que tendríamos que hacer para fortalecer la participación es en el diagnóstico seguramente ya muchos lo hacen pero los que no por ejemplo Vero en Acrec tú podrías ir pensando en cuál es la mejor técnica la más eficiente para recabar información oportuna para el análisis de tu proyecto ¿no? de tu programa si las personas están muy poco tiempo en la clínica o no participan o no tienen un trabajo de mediano plazo probablemente con una breve encuesta de satisfacción que no es lo mismo que un buzón de quejas puedas obtener información valiosa que te permita reconocer principios que son clave para fomentar esta participación incluyente y además para tu modelo en sí mismo ¿no? la no discriminación la igualdad en el acceso y calidad de los servicios la interdependencia que existe entre el derecho que tú estás trabajando y algunos otros ¿no? con los que se vincula por ejemplo la salud visual con la educación que las personas vayan reconociendo como estos hay pues una interdependencia y que las personas vayan también haciendo conciencia a través de un instrumento que puede parecer muy básico el tipo de mensajes que mandamos ahí puede ayudar a que las personas se vayan apropiando de sus derechos saber que lo que están recibiendo están accediendo en la clínica en la CREC es un derecho es un derecho que tienen y que nadie se los puede quitar y que pues hay que generar herramientas también para la exigibilidad de ellos ¿no? entonces desde ahí desde cómo podemos ir incorporando la visión de estas personas sus propuestas para mejorar calidad aquí nada más estamos hablando de calidad del servicio ¿eh? este no de impacto del resultado pero con ciertas técnicas muy básicas podemos ir consolidando nuestras capacidades de participación y compromiso ¿ok? y ahí hay algunas la más común y la que siempre hacemos es el árbol de problemas ¿no? pero hay otras herramientas aplicar grupos focales hacer observación participativa en conjunto con las personas mapas de visualización etcétera ¿no? que les quiero mostrar como por acá unos ejemplos gráficos de cómo se ven estas herramientas la que ya sabemos y la más común pues es el arbolito de problemas pero hay otras también que están bastante interesantes que nos ayudan a entender cuáles son las coincidencias y divergencias que existen en la percepción de un problema entre diferentes actores autoridades familias niñas niños niñas separadas de los niños etcétera entonces ¿cuáles son puntos de encuentro? ¿ok? entonces para ir para que veamos algunos algunos ejemplos ¿cómo podría ir eligiendo estas técnicas? ¿cuál me conviene más? ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? ¿voy a hacer un diagrama? ¿ven? ¿voy a hacer un mapa de visualización? ¿una encuesta? pues un poco respondiendo a esto que nos comentaba Vero también de que a veces pues hemos perdido de vista un poco colocar a las titulares de derecho titulares de derecho en estos ejercicios de participación pues bueno hay que ver qué nos interesa primero conocer de ellas y ellos ¿no? a lo mejor ya no necesitan en el caso de ACREG hacer un diagnóstico tienen súper estudiado su problema lo tienen clarísimo y lo que sí necesitamos es mejorar nuestras condiciones de eficiencia o de evaluación entonces ir recabando información con ellos entonces de acuerdo al objetivo que vamos a perseguir y la etapa en la que estamos hay que saber cuál es la técnica más adecuada también tiene que ver con la práctica que tenemos para aplicar ciertas técnicas ya hacemos muy buenos árboles de problemas pero también tienen sus limitaciones estas herramientas vamos a explorar otra herramienta que nos ayude a complementar qué estamos haciendo en el diagnóstico o si ya estamos haciendo ejercicios de evaluación y luego a través de encuestas muy bien tengo una gran magnitud de personas a las que recabo la información pero necesito explorar dos ítems de manera profunda y eso lo puedo hacer a través de un grupo focal pequeñito obtener información relevante ok entonces bueno no me voy tan a detalle en cada uno de estos sino que son como recomendaciones para cuando digamos voy a utilizar algunas técnicas participativas para mi diagnóstico tomen en consideración esto las condiciones físicas el tamaño del grupo al que van a ir la experiencia que tienen para aplicar esas herramientas el lenguaje ok bueno ahora para el diseño ¿cómo elegir las mejores técnicas? ah pues puedo esto hay que considerar lo otro etcétera evaluación lo mismo ok entonces ahí para que veamos un poco qué alternativas y qué elementos tengo que considerar para elegir estas técnicas participativas pero el chiste es que lo hagamos ok lo vayamos fortaleciendo y lo vayamos consolidando esto lo se los voy a se los voy a dejar no nos va a alcanzar el tiempo para hacer estas otras dos dinámicas que tenía por aquí pero se lo voy a dejar para que hagan una un ejercicio también autocrítico y nos puedan decir piensen en un programa piensen en el programa que consideren que es más sólido en su institución que tiene más tiempo o que tiene una intervención de mayor alcance piensen en ese el programa entre comillas estrella de su de su IAP y hagan una mapea una reflexión de para ese programa a quién involucran ok a quién involucran en la actualidad y en qué etapa lo están involucrando titulares de derecho caso étnica diagnóstico diseño ahí habrá que profundizar David con lo que nos platicaste pero a lo mejor en qué elementos de implementación participan niñas y niños y la evaluación más allá de que sean nuestros informantes que ahorita vamos a ir a la otra lámina que que tiene que ver con esto pero bueno de entrada participan a lo mejor como informantes vamos a ver el equipo administrativo participó en el diagnóstico y no y ya que tengamos como cómo está mi programa estrella de este nivel de involucramiento cómo debería o qué otros no hemos considerado por ejemplo a lo mejor no hemos considerado a los inversionistas o a los aliados donantes como quiera que le llamen en procesos de diagnóstico de este programa pero podría ser interesante podría ser valioso ok entonces pues vamos pensando en ok para el siguiente ciclo de gestión de mi programa me gustaría involucrar a este otro actor o a la academia ok entonces esto nos va a permitir saber cómo estamos y qué podemos ir avanzando otro escaloncito para consolidar esta gran capacidad que como vieron transversal a toda la sostenibilidad ok y ya después digo como no son ejercicios lúdicos si esto lo quieren llevar o que lo quieren que cada de hecho creo que está hasta grabada la sesión la pueden acercar no sé cómo está el tema ya le preguntaremos a Dan para que puedan otras personas de su equipo acceder a este video y ver lo que estamos platicando porque a lo mejor a las gerencias de cada programa les piden que hagan este ejercicio más allá de lo lúdico que si sea un espacio como de utilizar las herramientas para ver cómo logramos consolidar esto y bueno ya que hacemos este mapita de que tenemos hoy como nos gustaría estar en el siguiente ciclo de gestión de este programa podemos hacer un segundo ejercicio que es ok ya dije que me gustaría que participara o sea no me gustaría sería relevante no es una cuestión de gusto es una cuestión de relevancia es relevante que participe este actor en la implementación del programa ok va cómo va a ser su participación no es lo mismo que participe nada más porque sí a que tengamos claro en qué nivel va a participar si es únicamente como una fuente de información para el programa si sí es consultiva su participación es decir que vamos a pedirle opinión y tomar en cuenta su opinión para diseñar para diagnosticar para evaluar o si va a tener influencia en las decisiones que se tomen sobre ese programa ¿vale? o si van a participar en la gestión del mismo ¿no? entonces esto también me gustaría estar interesante como ok ya vi cómo está el mapa de participación de mi programa y estos que ya están participando lo hacen de esta forma estos son informativos estos y así tiene que ser o no debemos de darle más protagonismo a los niños solamente nos están dando información pero no están tomando decisiones ok vamos a llevarlos a la toma de decisiones ¿cómo? ya después utilizamos las técnicas que vimos antes entonces yo sé que esto es como un tema que puede llevar tiempo que tiene su chiste pero sí les invitaría a que tratemos para no abrumarnos y no perdernos en el mar ¿no? o en el continente del la sostenibilidad programática empecemos por esta esta capacidad logremos consolidarla ¿vale? y ya después vamos con las siguientes entonces si podemos hacer estos dos ejercicios pues sería maravilloso ¿no? quién y cómo participará qué técnicas podemos utilizar y bueno ya la última es como qué fuentes de información requeriríamos ¿sí? esto es como un breve mapeo de de actores clave ¿no? pero para ustedes habrá que ponerles nombre y apellido titulares de derecho niñas niños de preferencia separar las diversidades de sexo y o género ¿no? que no es lo mismo tratar de incluir a poblaciones históricamente discriminadas en estos ejercicios para tratar como de llegar a reducir esas inequidades que existen ¿ok? bueno y entonces bueno esto es lo que les decía como ya que vimos quién está quién podría estar pues tengamos claro cómo consolidar esta este involucramiento a partir de saber qué nos van a aportar o nosotros qué les vamos a aportar a en relación al programa que estamos ejecutando ¿ok? bien si hay alguna duda por favor o algo que me quieran detener me pausan y y adelante ¿no? porque ahorita me voy un poquito más de corrido bueno nada más les voy a dejar también esta diapositiva para que cuando digamos ah bueno voy a clasificar a este actor en su participación de acuerdo al alcance que tiene o al tipo de participación que es consultiva pues sepamos a qué nos referimos ¿no? formativa consultiva decisoria y de gestión ¿ok? y bueno acá hay una recomendación como que para las primeras etapas del programa si hacemos un nuevo ciclo de gestión etcétera en el análisis del problema y en el diseño tenemos más como el tipo de participación informativa y consultiva pero ya en el perdón esto es en el análisis pero en el diseño en la ejecución y en la evaluación pueden ser los cuatro ¿no? particularmente las decisorias y las de gestión ok y bueno ya que nosotros pues tengamos como ok ya vi este gran abanico de actores que son potencialmente relevantes para su involucramiento favorecer su compromiso su participación dentro del programa de su gestión en todo su ciclo de vida pues que les voy a preguntar ¿no? aquí pues viene otro tema y bueno recuperemos las prácticas que ya hemos adoptado en nuestra gestión para resultados en el enfoque de derechos humanos en la perspectiva de género porque sobre eso es sobre lo que le tenemos que preguntar ok y pues hay como unos grandes como categorías o directrices que nos pueden ir ayudando a conocer desde el diagnóstico y también para el diseño con este enfoque participativo elementos clave y que esto ya lo hemos visto quienes han tenido la oportunidad de participar conmigo en otros espacios pero bueno para quien no lo ha visto pues un poco mencionarlos ¿no? hay que explorar cómo se están vulnerando los derechos sociales el tema en particular que tenemos económicos y ambientales en términos de su disponibilidad a programas a recursos a bienes servicios que existen en la comunidad para que las personas tengan ese o puedan acercarse al ejercicio de ese derecho qué tan accesibles son si promueven la no discriminación si son culturalmente adecuados y económicamente accesibles ahí fíjense ahí va a estar el elemento componente económico dentro de las dimensiones de la sostenibilidad la aceptabilidad si las personas tienen confianza y satisfacción pero este es para el tema de tus titulares de derechos o más bien de los titulares de derechos con los que trabajas este tema es fundamental ¿no? qué tan aceptable en términos de su satisfacción y confianza es lo que se está brindando por parte de Acreca ¿no? y también bueno el tema de accesibilidad tal vez sea interesante ¿ok? ¿con qué calidad se está brindando el acceso la aceptabilidad de los programas para los derechos no solamente técnicas sino también humana elementos que esto ya hay que buscarle como más la vuelta en cómo explorarlos porque no son fáciles como pues si lo que existe si es que existe propicia la participación sino como como nosotros les escuchamos como como quisieran participar desde ahí ¿no? y si eso es sostenible ¿no? permanece e incrementa el valor que percibe la gente ¿ok? entonces son como tópicos que podemos integrar a nuestra a nuestras baterías de preguntas en un grupo focal o tópicos que podemos integrar en una encuesta o en nuestro arbolito de problemas esto aplica para cualquier herramienta de análisis y de gestión participativa ¿ok? y bueno también esto ya no voy a entrar porque si no solamente va a quedar en la participación quisiera entrar nada más en los últimos dos pero bueno se los dejo por acá que esto es también como otra forma que podemos hacer a lo mejor si no nos queremos ir acá podemos hacer un análisis de relación entre o de equilibrio de poderes que existe entre los actores con otros actores y cuál es la responsabilidad que deberían de asumir y que no se está cumpliendo y cómo podemos nosotros ahí tener dispositivos que reduzcan esas deficiencias esos déficits voy a tomar un poquito de agua porque ya estoy hablando mucho y ya me quedé sin sin voz y sin saliva bueno otro elemento como les dije quisiera hablar como de tres cositas que ya en sí mismas son todo un paquete pero para aquellas organizaciones que nos comentaron que veían débil este tema de impacto y evaluación pues van unos tips ¿no? de cómo fortalecerlo ok a partir de los ejercicios y la información que obtuve de mi de mi diagnóstico participativo que vimos en las diapositivas anteriores ok que eso va a ir fomentando ¿no? el sentido de pertenencia el compromiso de diferentes actores involucrados yo voy a tener pues un montón de información y de alternativas ok ya que tengo como esos insumos entonces doy el paso a fortalecer el diseño programático o prospectivo de mi modelo o de cualquiera uno de mis programas ¿sí? a partir de lo que yo identifique sobre dónde están las mayores brechas en las seis dimensiones de vulneración de derechos que vimos participación compromiso perdón participación sostenibilidad calidad accesibilidad disponibilidad etcétera es donde yo tengo que poner mis énfasis de a dónde voy a contribuir de una manera directa o indirecta este tema de el aspecto ambiental en el caso del centro comunitario de Juan Diego puede que estén en algunos elementos influyendo de manera directa pero algunos otros de manera indirecta a través de la colaboración con un actor que en este caso son autoridades locales ¿no? entonces eso lo tenemos que ir clarificando en cuáles de estas dimensiones yo estoy incidiendo y cómo lo voy a hacer definir con mucha precisión recuerden lo hemos visto un montón de veces sus resultados y sus impactos razonablemente atribuibles a los medios que utilizan tiene que ser esto muy coherente este es el impacto que yo busco pero mi mi método de trabajo es el suficiente y el necesario para llegar a ese impacto tiene que haber una gran coherencia no sobredimensionar y tampoco subdimensionar esos impactos y precisarlos de la manera más clara posible ¿no? sujeto verbo predicado niñas y niños fortalecen herramientas para la detección de riesgos de violencia estoy comentando cualquier cosa ¿no? pero con esta claridad y esta estructura sujetito verbo y predicado ahí el predicado es el impacto o el resultado que vamos a alcanzar y eso después lo vamos a transformar en un indicador eso ya es lo más simple si tenemos claro el resultado y después para poder hacer evaluación pues establecer nuestras hipótesis si logro esto después va a pasar esto si pasa esto entonces pasa esto esa estructura clara precisa muy coherente que me define el principal impacto de mi programa y cómo va a ir atendiendo otras dimensiones que son relevantes aunque no sean el énfasis fundamental co-construirla con el equipo y con otros actores pero son los elementos prioritarios fundamentales para comunicar después al interior y consolidar esa comunicación y ese liderazgo hacia allá tenemos que ir equipo cómo le vamos a hacer así, así, así pero hacia allá tenemos que ir ok y bueno ya que tenemos todos esos elementos pues entonces si hacemos nuestro mapita teoría de cambio donde vean ahí el tema de los supuestos ya desde ahí voy a ir entrando en la gestión de riesgos va a ser fundamental para que se logre este resultado o este nivel de resultado el contexto debe comportarse de cierta forma debo de tener voy a poner no sé cualquier ejemplo ¿no? un entorno donde no haya episodios de violencia críticos que me permiten ejecutar mi programa para que se logre este resultado debe de haber apertura y confianza de la comunidad con la que trabajo si yo eso lo trabajé desde el principio que es a través de la participación y el compromiso ya ni siquiera va a ser un riesgo digo perdón un riesgo y por lo tanto un supuesto ¿no? entonces ahí es donde digo que vamos a empezar como desde estas herramientas a trastocar otros elementos de sostenibilidad y bueno este se los voy a dejar también para que lo tengan es una infografía que hicimos para para una capacitación que realizamos en conjunto con los actores que ven abajo y que cuando lo estaba revisando hace rato me di cuenta que hay un pequeño error que bueno que lo vi porque así lo voy a regresar en que el paso cuatro y cinco están al revés ¿vale? entonces para que yo pueda hacer ya que tengo mi diagnóstico participativo mi diseño participativo pueda realizar evaluaciones de impacto participativas también pues puedo ir dando o necesito ir dando estos pasos ¿no? confirmar que tengo hipótesis de impacto explorar cuál es la mejor forma de evaluarlo sin cuanto y cualitativo delimitar el alcance de la evaluación si va a ser de este programa de todo el modelo de un taller en particular etcétera bueno esto me va a ayudar a definir qué va a integrar o qué se va a integrar dentro de la de la evaluación la población y los programas saber si vamos a hacer una evaluación prepost diferencia simple diferencia en diferencias y bueno y las alternativas que hay para hacer un buen ejercicio comparativo diseñar los indicadores que es donde les digo que está o si ya los tengo solamente confirmar que están son adecuados para validar las hipótesis que se está antes el 5 debe en el 4 ya que tengo los indicadores bien armaditos y coherentes con mis hipótesis diseño mis instrumentos que pueden ser parecidos a los que vimos en el diagnóstico en este tema de la participación y el involucramiento o pueden ser otros hay un montón de técnicas para esto hacer mi plancito de evaluación y entonces ejecutar la evaluación tomar decisiones y regresar otra vez al ciclo de gestión entonces estos elementos que son como ahí este guías básicas herramientas para consolidar nuestra capacidad de proyectar el impacto y tener condiciones para evaluarlo cada uno de estos temas insisto me fui muy rápido yo sé que hay un montón de información pero bueno un poco para para acercar recomendaciones de estos dos elementos y el último que tenemos todavía diez minutitos menos comunicación y liderazgo también como que en sus exposiciones fue un tema muy importante y que no se resuelve con estos tips que les voy a dar acá estos son como cosas que hay que cuidar cuando nos comunicamos no solamente como líderes sino como cualquier nivel de involucramiento que tengamos en la organización órgano de gobierno personal operativo debemos de cuidar como ciertas cosas pero con esto no se resuelve al cien por ciento el liderazgo y la comunicación son competencias que se tienen que construir muy desde la raíz ok pero vean por qué lo ponemos en segundo o en tercer lugar a la comunicación y al liderazgo porque si yo no sé los objetivos los impactos las necesidades de mi programa no voy a saber qué comunicar entonces por eso es importante que le demos el lugar primero a esa capacidad y después tener mayores elementos para comunicar un plan de comunicación interno y externo ¿no? o dejen de un plan las acciones de comunicación que voy a tener al interior y al exterior de mi organización tienen la fundamentación insisto ya sea en la teoría de cambio que vimos o en una planeación estratégica esas planeaciones estratégicas o esas teorías de cambio nos permiten clarificar y tratar de homogenizar el entendimiento de los objetivos que tenemos de los retos que tenemos de los obstáculos de cómo la participación y el compromiso empuja a la organización y a las otras personas para llegar a donde queremos llegar entonces otra vez ¿no? el tema de la participación aparece acá en la comunicación como un eje también transversal si nosotros tenemos una buena visión ¿no? tenemos una motivación tenemos habilidades tenemos incluso recursos económicos en la organización pero no bajamos eso a planes de trabajo anuales a un plan de acción claro para cada una de las áreas las funciones de las personas vamos a tener un equipo que trabaje pero trabaje sin rumbo ¿no? si nosotros tenemos una clara visión pero tenemos también una motivación habilidades pero no tenemos recursos iba a decir dinero pero no todo es el dinero ¿no? y tenemos incluso el plan de acción pues nos vamos a ver frustrados entonces bueno no voy a ir revisando cada uno de estos sino que es importante que sí haya una suficiencia en cada uno de estos elementos que son indispensables para propiciar el cambio organizacional con un buen liderazgo con una buena comunicación saber hacia dónde vamos por qué es importante ir hacia allá qué necesito ¿no? o cómo lo voy a hacer qué habilidades necesitamos consolidar como equipo y aprovechar también del entorno con qué lana lo vamos a hacer o con quién los vamos a hacer y finalmente cuándo se van a hacer las cosas estas cuatro dimensiones de información son claves para la comunicación si no las tenemos chao entonces vamos primero a asegurar lo previo y bueno ah me está comiendo el tiempo pero tengo si me da si me da para las últimas dos diapositivas cómo poder fortalecer nuestra comunicación interna antes durante y al final de cualquier momento en que se gestiona nuestro nuestro programa y les digo con esto no lo resolvemos pero pues bueno nos va a ayudar a este tener cuidado de ciertas cosas y propiciar que estamos siendo efectivos en nuestra comunicación es traten de tener mucha claridad y precisión para dar y para solicitar aclaraciones ante instrucciones ¿vale? no aplica solamente para los líderes sino también para quien recibe la información el volumen el tono de voz que se utiliza la seguridad con la que hablamos la calidez es muy importante los ritmos que tienen las personas hay que mantener atención no solamente estoy hablando del equipo también de la comunidad a veces pensamos esto me rompió un paradigma cuando vamos los citadinos a las comunidades indígenas o a las comunidades rurales y queremos que el trabajo sea todo así y así y así ¿no? tenemos una super planeación estratégica y entonces todo tiene que hacer y las comunidades funcionan a otros ritmos entonces ¿cómo establecemos un acuerdo una colaboración intercultural en esos procesos ¿no? ¿sale? entonces es súper importante no forzar hay que las personas tienen distintas formas de participación hay que respetarlo observa la manera en cómo reaccionan tus grupos tanto los titulares de derecho como otras ONGs ¿no? o sea hay que mantenernos ahí y pues reconocer que hay estilos que hay niveles saber bueno a esta organización o a este experto lo que necesito es que me dé información entonces voy a ir cuidando la agenda de diálogo con ella para que obtenga eso ¿ok? trate de pedirle opinión etcétera pero ser cuidadoso en pues el estilo y hasta dónde puedo obtener información o involucramiento incluso ¿no? bueno lenguaje corporal que ya saben que también es fundamental etcétera ¿no? o sea ahí se los voy a dejar para que lo lean súper a detalle cada uno de ellos no me gustan estas capacitaciones que son lectura de lo que vemos en la pantalla se los dejo pero como hacer énfasis en que hay ciertas herramientas ciertos no son herramientas como ciertas lineamientos que nos van a ayudar así vamos como reconociendo siempre siempre esto pues vamos a tener una mejor comunicación pero todo con base en una clara orientación estratégica y operativa ¿vale? motivación visión motivación rumbo etcétera y bueno también unos tips de comunicación externa pues el tema del mapeo de las audiencias en este tema de comunicación cuando hablamos aquí en el debate del grupo se habló muchísimo de la comunicación interna un montón pero no hablamos de la comunicación externa entonces ese de hecho en varios diagnósticos que se han hecho en las organizaciones civiles también es un un talón de Aquiles para nuestras organizaciones no sabemos cómo comunicar y cómo posicionar el valor de nuestra agenda política de nuestro impacto entonces acá pues hay algunos elementos muy básicos que nos pueden ir ayudando a llegar a nuestros públicos de una mejor manera de definir nuestras audiencias qué intereses tienen qué canales son los adecuados para cada uno que haya coherencia entre los diferentes canales de comunicación que en redes sociales no se diga una cosa y en las conferencias otra que esté actualizada la información que utilice una diversidad de redes que centren los mensajes esto es bien importante si tenemos poco tiempo para los mensajes en una campaña de comunicación externa hay dos elementos o tal vez tres que les recomendamos que ahí centren su atención relevancia del problema ¿sí? sensibilizar a las personas que sea impactante el problema no con un enfoque caritativo no sino con un enfoque de la magnitud de lo que está pasando y las afectaciones que eso tiene en caso de no atenderse para eso le sirve su árbol de problemas y todo eso ¿no? el impacto que tienen o que quieren tener ¿no? esto es el escenario negativo hacia acá vamos y cómo se pueden sumar a la causa los diferentes auditorios o las diferentes audiencias que tenemos con esos tres elementos podemos tener como lo básico para estas campañas algo que muchas veces no pensamos o no buscamos es también la relación con periodistas y medios de comunicación aquí hay que y más ahora que también hay un buen auge gracias y hay que celebrarlo de periodismos independientes de bueno las herramientas de comunicación digital han abierto un montón de oportunidades también para establecer relaciones ¿no? en este sentido y bueno creo que el tema del seguimiento también es importante ¿no? como tener mecanismos de evaluación de cómo está impactando estas estrategias de comunicación y bueno en esto se insiste en el componente participativo pues tener atención a los comentarios de las retroalimentaciones que se pueden hacer en los mensajes que mandamos en una campaña en redes en una nota periodística etcétera ¿no? entonces esto también va a ser relevante bueno justo a tiempo cinco minutos antes de cerrar déjenme ver nada más que sí perfecto ok bueno ¿qué onda equipo? ¿cómo cómo vemos? ¿cómo nos sentimos con este 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 aproximación a el fortalecimiento de nuestra sostenibilidad programática con qué impresión se van con qué compromisos se van y nada y nada también alguna retroalimentación que tengan para nosotros pues súper bienvenida así que aprovechemos estos últimos tres minutitos para ello le cedemos el micrófono vero gracias bueno sin duda con un rumbo que eso es muy importante tenemos con esto último que nos diste algo que nos cuesta a veces mucho trabajo ¿no? que es por dónde comenzar y hay un rumbo pues solo mencionar que ha hecho ya mucho trabajo que nos ubicamos con estas sesiones de ayer y hoy en un punto en donde decimos sí tenemos mucho logrado pero nos falta mucho y además perfeccionar y actualizar y todo esto y y mencionar que es un trabajo duro que es que es un trabajo realmente que pero que no hay que desesperarse ¿no? que vamos justo con esto que nos acabas de dar paso a paso avanzando hacia hacia un puntito más y un puntito más y un puntito más a lo mejor hacemos un plan a cinco o a diez años y y tener muy claro esta esta ¿soy yo o se se perdió un poquito lo que se perdió se cortó se nos cortó Vero bueno si alguien quiere tomar la palabra en lo que recuperamos a Vero porfa a mí me gustaron las herramientas que que nos proporcionaste tanto el día de ayer como hoy las diferentes este formas también de de conocer cómo vamos caminando nosotros como institución la responsabilidad que tenemos para pues llevar adelante este barco donde vamos caminando me gustaron también las las diferentes teorías este que podemos elaborar para este evaluarnos y para ver el rumbo por dónde vamos caminando y también elaborar nuestras propias teorías de cambio esas este pues nosotros tenemos como institución ver este por dónde por dónde vamos y qué queremos lograr también a futuro si considero que es un trabajo arduo porque no es fácil pero bueno pues por lo menos ya tenemos un punto de partida para saber hacia dónde caminar y gracias te agradezco Carlos por el el apoyo que hoy nos estás dando al asesorarnos y al apoyarnos con con los conceptos y este y la orientación que nos das muy amable no muchas gracias Rocío yo les quiero transmitir que cuando platiqué con el equipo de la junta y me me pidieron acercar este tema a ustedes o sea es un reto bien importante porque como vieron es un tema que abarca un montón y precisamente lo que traté de llegar es con elementos que orientaran que implica cómo podemos ir reconociendo nuestro estatus en relación a todo lo que lo que requiere el trabajo en la sostenibilidad y cómo podemos ir estructurando una ruta para para ir subsanándola y en esa ruta pues ir reconociendo como algunas claves algunas herramientas claves desafortunadamente pues me hubiera gustado ser más un asesor de uno por uno pero es como tenemos ahí un límite de tiempo y todo pero nada invitarles a que sigan participando en estos espacios de fortalecimiento tan valiosos individuales y colectivos y que cuando les llame la atención un título o los temas que se van a trabajar en alguna como que su mente trate de orientarlos a esto me puede ayudar a fortalecer esta dimensión de la sostenibilidad y si es algo que necesitamos acá ¿no? Entonces ustedes van a tener acceso supongo ¿verdad Dan? a estos materiales a las dos presentaciones la de ayer y la de hoy y tengo la mano ¿no? como para tratar de que lo que dice gestión financiera pues lo que yo estoy obteniendo de este acompañamiento o asesorías me ayude a cubrir con esas necesidades y esas herramientas ¿no? Esto nos tiene que ayudar como a a organizar nuestro plan de fortalecimiento y nada pues este creo que sería todo de parte mía lo logré con la voz y este pues nada nos estaremos viendo próximamente vamos a dar también uno de eh 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 buenas prácticas para presentar proyectos a convocatorias de financiamiento que es una réplica del año pasado así que quien quiera asistir para reforzar conocimientos o o aprenderlos bienvenida bienvenido muchas gracias Carlos sí mencionarles el curso en sí se llama mejora de la capacidad de movilización de recursos con base en propuestas de financiamiento este ya está en el sistema de capacitación va a ser el día 19 y 20 igual de 10 a 12 horas por si están interesados todavía eh cupo Carlos si me permites voy a compartir rápido la pantalla para hacerte entrega de un reconocimiento a ti Carlos Piña Mondragón por haber impartido esta actividad de capacitación denominada fortalecimiento de la sostenibilidad programática firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza directora de programas esenciales de la junta de esencia privada muchas gracias Carlos con gusto te lo haremos llegar ¿Vale?